...de todo lo que venga para nosotros. Así que, muy buenas tardes, muy buenos días aquí en México, muy buenas tardes allá en España. Muchísimas gracias por estar presente en esta entrevista, por haber aceptado la invitación. Es un gusto, es un honor, un placer. Y pues al público les presento a Sara León. Me gustaría que igual se presentara usted y que pues arrancando la entrevista como tal, nos cuente cómo nace su amor y su pasión por la lucha libre o el wrestling, por así decirlo. Bueno, hola, lo primero, encantada por haberme invitado a esta entrevista. Bueno, yo soy Sara León, soy una luchadora independiente de España. Y a ver, ¿cómo inició esto? O sea, de primera edad no era muy fan, no era muy seguidora. Cuando era pequeña lo conocía, pero no era muy seguidora. Y después de que descubro, cuando tenía 16 años o así, descubro que se hacía wrestling aquí en España, en específico en Madrid, donde yo vivo. Y me sorprendió muchísimo. Porque yo no sabía que esa disciplina se hacía aquí en España. Y bueno, pues me invitaron a un show que además, esa asociación en la que estoy yo ahora, lo hacían de forma totalmente gratuita. Lo hacían de un edificio totalmente gratuito y el show pues para saber quién quisiese. Y eso me sorprendió tanto que dije, ok, tengo que ir a verlo, a ver qué es esto. Y me pareció maravilloso. O sea, todo lo que hacían, el ambiente que se quedaba, no sé, para mí fue algo muy especial. Y estuve un par de añitos viendo a wrestling para empaparme de ello y al final pues me decidí a entrenar. Tenía que hacerlo. ¿A quién veía en el wrestling, por así mencionarlo? ¿Quiénes eran las estrellas que ya empezaban a admirar usted? Pues, a ver, los dos primeros nombres que se me vienen a la cabeza, obviamente es Red Hart. Para mí ese señor cuando lo empecé a ver, o sea, me parecía maravilloso. O sea, la presencia que tenía y sobre todo lo que transmitía ese señor al luchar y no solo al luchar, sino simplemente él estar presente en frente de una cámara y en frente de un público. A mí me transmitió una honestidad que creo que muy poco vamos a saber exactamente qué es eso, ¿no? Y también pues Daniel Bryan, creo que su estilo de lucha y también lo que transmitía al luchar, siempre que los veía, me maravillaba. O sea, un poco de todos fueron los que me introdujeron a querer saber más de este mundo. Muy bien. Y cuando usted decide esta, vamos a llamarle profesión o elegir la lucha libre o el wrestling, ¿qué opina la familia, los amigos de que usted se interesara en este deporte? Pues, a ver, al principio fue complicado. Bueno, yo empecé a entrenar sin que lo supiesen mis padres. No les quise decir nada, porque bueno, yo tenía... Es verdad que ya era mayor de edad, pero bueno, siempre usaron los padres. Además, ser una chica y ser la pequeña, porque mi hermano es el mayor, pues siempre hago un poco de cosa, ¿no? Bueno, tiene 19 años, pero siempre le da como... Es su niña, ¿no? O sea, siempre es... Pero es eso, yo no le dije nada. Y yo creo que cuando se enteraron los adolescentes, lo tuve que decir, no les sorprendió tanto porque yo a los 15 años empecé a hacer artes marciales. Entonces ya mis padres como que era una cosa de... Bueno, si ya sabemos que esta niña es diferente, ¿no? Entonces yo creo que no les sorprendió tanto. Como que se lo esperaban. Como que era cuestión de tiempo, de que en algún momento ya sucediera este tipo de situación. Exacto. Entonces es como... Es como que ya lo tenían muy presente. Y en este proceso de entrenamiento, ¿fue muy difícil para usted? ¿Qué fue lo más complicado en todo este proceso de entrenar wrestling? Pues... A ver, fue complicado por el tema de que... Y todavía no sabía muy bien qué rumbo coger en mi vida. Y tenía muchas dudas porque yo al final me metí a la universidad a estudiar una carrera que ahora no estoy estudiando. Es decir, mi rumbo cambió totalmente. Yo siempre he querido ser actriz. Y como que en esa etapa de ya terminar un poco la adolescencia, no te atreves del todo a confiar en ti y darte esa oportunidad, ¿no? Pero al final, pues con un suceso de cosas, al final te acabas dando cuenta de que lo que quieres al final es eso. Y eso fue como lo más difícil. Saber cómo adaptarme a cada situación. Cómo decir, vale, quiero ser actriz, quiero ser luchadora. Además, tengo que entrenar en el gimnasio, tengo que entrenar wrestling, tengo que estudiar y lo demás, tengo que trabajar. Fueron años muy duros en ese aspecto porque, eso, siendo un crío y no teniendo las cosas claras y teniendo dudas, pues eso siempre es complicado para todo el mundo. Sí, es difícil sobrellevar, pues como que las profesiones, también lo que estás estudiando, por el acomodo de los tiempos. Y a veces es muy difícil porque no sabes qué rumbo tomar, qué decisión, obviamente, tener. Y a veces preguntas, consultas, hablas con las personas. Y a veces, no sé si es así el pensamiento humano, pero a veces uno quiere escuchar lo que uno siente de verdad. O sea, quieres que la otra persona quisiera que sintieras lo mismo para que pudiera expresar su opinión. Pero, bueno, en cuanto al entrenamiento, a los golpes, por así decirlo, en cuanto a las dolencias físicas, ¿sí fue complicado este proceso o se fue adaptando muy rápido? Yo creo que me fui adaptando bastante rápido. O sea, bueno, me acuerdo que el primer día que tuve en un entrenamiento, el primer día, el día siguiente, no me podía mover. O sea, tenía dolores musculares que no había sentido nunca. Pero al final yo creo que te vas adaptando, vas aprendiendo, tu cuerpo se va adaptando, se va modificando a esas situaciones y al final te gusta, ¿no? Te gusta esa sensación, al final. Y no sé, es un proceso que al final, con el largo de los años, pues lo dudas y ya no te duele tanto. Y forma parte de ti ya esos dolores que sientes. ¿Usted entrenaba con un grupo o entrenaba aparte, por así decirlo, sola, o si era un grupo de luchadores? No, era un grupo de luchadores. Es una asociación aquí en Madrid, en España. Sí. ¿Eran, también habían mujeres o eran puros hombres? Obviamente eran todos hombres, todos hombres. Y siempre éramos como tres, como mucho cuatro chicas, pero siempre éramos minorías. O sea, siempre nos quedábamos en un número muy, muy, muy reducido, muy poquitas. ¿No fue complicado poder entrenar con puros hombres? No, porque yo al final, es lo que he hecho siempre desde un principio. Entonces, para mí no fue difícil adaptarme, porque era como, vale, esto es lo que hay. Vale, soy pequeña, comparado con otras personas, pues eso, soy pequeñita, tengo que ganar fuerza. Pero al final yo me lo tomaba también como un juego y al final un reto también. Entonces, para mí nunca ha sido complicado, porque lo he hecho es eso, desde siempre. Entonces, no me costaba adaptarme, era algo que formaba parte del día a día. ¿Y en qué momento le llega la noticia de que va a debutar? Pues, a ver, yo me acuerdo que había como ciertas dudas, porque además creo que cuando yo debuté, las mujeres que había, yo debuté, yo llegué al ring con el público, cogí el micro y dije, ok, creo que es hora de que luche, porque llevo tiempo entrenando, me siento capacitada y de repente llega un señor que me saca tres cuerpos, que básicamente tiene el personaje de un verdugo, entonces está mascarado, va vestido de negro. Y creo que fue una situación, no sé, fue una situación bonita, pero no sé, yo creo que estaba preparada para ese momento y la verdad es que disfruté mucho de ese combate. ¿No había nervios? ¿Qué pasaba por su mente al momento de salir ya, por decir, a la presentación y subir al ring? Sí, sí, unos nervios increíbles, o sea, nunca había experimentado esa sensación, o sea, yo había hecho teatro, yo me había subido al escenario, pero no en esas características, es muy diferente. Y obviamente sí, sientes nervios, ¿no? Sientes constantemente que no sabes si vas a estar preparado, no sabes si lo vas a hacer bien, pero me quedé con un momento de terminar, de decir, ¡buah! Lo he conseguido y sí que he hecho bien mi trabajo hoy. Y al momento, todos mencionamos, o todos mencionan, perdón, que sienten ese nervio, esa emoción, pero ¿qué sucede ya al bajar del ring? Cuando ya acabó la lucha, cuando ya uno dice ya terminó, ¿qué pasa por su mente al bajar ya? O sea, yo creo que eso depende de la situación y la experiencia que tengas en cada combate, pero yo creo que por regla general es como, no sé, sacarte una mochila con un peso enorme, ¿no? De decir, ¡buah! Lo he hecho, estoy bien, mis compañeros están bien, sé que lo he disfrutado, ha habido partes duras, lo he podido llevar, lo he podido superar y al final es como un alivio, pero también una sensación de quiero volver. O sea, me encantaría hacerlo porque seguro que lo haría diferente, haría cosas diferentes y siempre tienes la sensación de mejorar, de siempre querer hacer lo mejor. Entonces, es como un poco agridulce la sensación. ¿Y cómo decides su nombre para utilizar en este ámbito del wrestling? Pues, a ver, yo al principio me llamaba Sarah Legon Hart, pero al final, pues, creo que quería decidirme por algo más nacional, ¿no? Un nombre como más español. Y entonces, pues, bueno, me quedé con el león porque sinceramente es un animal con el que me siento representada. O sea, siento que da como mucha fuerza y honestidad y yo busco la honestidad siempre por encima de todo en el ring. Entonces, trato de buscar mi verdad, ahí su vida. Y, bueno, Sarah un poco por, bueno, soy un poco tricky de los juegos de Final Fantasy y es el nombre de un personaje de un videojuego. ¿No pasó por su mente utilizar una máscara? No, la verdad, porque yo creo que al principio, sabes, he conocido a los luchadores que llevan máscara obviamente porque yo creo que los que lo llevan saben que les da carisma, no se la quita. Y yo pensaba que, y sigo pensando, que a mí sí que me la quitaría. Porque creo que soy una persona que tiene que trabajar más sus facciones, ¿no? Sus gestos. Y creo que, como soy actriz, pues yo pensaba que me podría mejorar tanto a la hora de luchar como a la hora de interpretar. Yo lo veo, veo mejor utilizar mi cara que una máscara porque creo que a mí sí me quedaría carisma con el público. Entonces prefiero, prefiero no llevarla, la verdad. ¿Y cómo siente la conexión del público con usted en las luchas? Pues yo la verdad que me siento muy arropada. O sea, yo creo que la gente, sobre todo los que vieron mi debut hasta ahora, yo creo que la gente desde el principio siempre me ha arropado, me ha apoyado mucho y ven que realmente me esfuerzo y que cada vez veo más. Yo creo que los seguidores, los que me conocen, pues en principio saben que voy evolucionando poco a poco y eso sí, sí veo un gran apoyo. La verdad es que lo agradezco muchísimo porque, no sé, ese apoyo que aunque no te lo den directamente porque... Ok. Vamos a ver si seguimos en línea, en la transmisión. Por el momento agradecerles a todos los que se están conectando, gracias por estar presentes en esta transmisión. ¿Ya estamos? ¿Me he vuelto? ¿Sí? Ya. Nos estaba platicando acerca de la conexión del público. Sí, que no sé si se ha escuchado. ¿Lo vuelvo a repetir la respuesta? Ok. Si gusta, por favor. Claro. Que para mí siempre he sentido un gran apoyo. Sobre todo los seguidores que me siguen desde un principio, los que han ido viendo mi evolución, siempre he notado un cariño muy especial. Entonces, aunque no te lo den directamente, yo creo que si eso notas en tu campo. Si ves al ring, como bajas, ese apoyo, esa emoción, yo sí noto una persona. Me gustaría conectar mucho más con ellos, me gustaría darles mucho más, pero sí, sí noto un apoyo. En el ámbito de México se maneja mucho lo que es un rudo, lo que es un técnico. ¿Usted tiene un bando decidido? Sí, yo soy babyface. Soy babyface total. Sí, la buena. ¿No le gustaría en un momento cambiar a ser rudo? Sí. O sea, no voy a decir que no. Obviamente sí, en algún momento sí que me gustaría ir a ese bando. Pero de momento creo que tengo muchas cosas que hacer todavía, como babyface. Así que poco a poco. ¿Cuál ha sido su mejor lucha para usted? Ok, al parecer tenemos otra pequeña falla. Vamos a ver si podemos regresar en un tantito más para seguir la entrevista. Gracias por estar presentes y ya estamos de vuelta. Dime, repite la pregunta, por favor. ¿Cuál ha sido su lucha más importante? Yo creo que a nivel personal, bueno y también profesional. Tuve un combate aquí en España, Madrid, contra Eikis. Esa lucha fue muy importante porque además parte del combate fue improvisado y eso siempre, yo creo que siempre es un reto. Y además en un estilo tan técnico y con unas pautas tan específicas porque no había cuenta de tres, sino que ganaba el, que quise la primera sumisión y que capellase. Y eso fue un reto muy importante, seguir el ritmo de un luchador como Eikis, que la gente estuviese conectada con unas pautas de un combate de esa magnitud. Porque al final para mí fue un gran reto y creo que me quedo con ese, tanto personal como profesional, como ambos. Tanto en el proceso de entrenamiento y de, ya como luchadora como tal, ¿ha tenido alguna lesión? Sí, no, no muy grave, pero sí tuve una lesión, me acuerdo en un combate. Por suerte era un tres contra tres, no era individual, entonces se pudo mantener el ritmo, pude seguirlo bien. Pero tuve una rotura de fibras en el brazo derecho y estuve como casi un par de meses sin poder entrenar wrestling y sin poder luchar. Y sí, es lo más así que he tenido, no he tenido nada más grave. ¿Cómo se maneja el wrestling en España? Lo digo en el sentido que pues obviamente en México pues hay empresas muy grandes, hay promotoras en diferentes lugares, entonces pues antes de la pandemia pues los eventos eran muy seguidos e inclusive hay ciudades donde hay lucha libre toda la semana. En España, ¿cómo se maneja el wrestling? ¿Cada cuánto se hacen eventos? ¿Cuántas promotoras o empresas de wrestling hay allá? A ver, es bastante, bastante diferente. Bueno, aquí es verdad que han ido emergiendo a lo largo de estos últimos años pequeñas empresas, pero digamos que como las más conocidas son dos, que una está en Madrid y otra está en Barcelona. Y no tenemos tantos shows, no hay uno o dos shows a la semana. De hecho nosotros antes de la pandemia como que luchábamos una o si se daba bien dos veces al mes, dependiendo si podíamos luchar en una empresa o en otra. Pero era bastante complicado porque encontrar venues y además en estos últimos años pudimos encontrar venues que podíamos operar por los shows. Pero es bastante complicado aquí, el gestionarlo, el llevarlo y que tus profesionales puedan operar es bastante complicado. Bueno, poco a poco. Seguimos luchando en ello para que siga creciendo el wrestling en España y que nos conozcan más. Es súper importante. Y en cuanto al público, a la afición, ¿qué tan entregado es el público al wrestling o qué tanto va creciendo ese público por ver y asistir a los lugares donde hay wrestling? Yo creo que en estos últimos años ha ido creciendo. Sinceramente, los seguidores, los que realmente les gusta y son fans, yo creo que es que no se pierden ningún show. O sea, es tan complicado, es tan difícil ver un show aquí en España y es complicado salir fuera porque algunos sí tenían el privilegio de poder salir, de tomarse esa libertad. Pero era tan complicado encontrar algo aquí que yo creo que los que realmente son fans no se han perdido ni un show. Yo creo que cada vez eso se ha ido propagando y yo cuando hago algún proyecto o salgo fuera y conozco gente, hay personas que yo no sabía que estaban involucradas o que les gustaba este mundo y me han dicho que nos conocen. A mí cuando conozco gente de Madrid, yo he visto un show y mi mamá, he visto un show y yo digo, ¿quién me estás contando? O sea, cada vez que alguien me dice eso es una alegría. O sea, yo realmente me emociono que nos conozcan porque es tan extraño, es tan extraño que aquí en España digan, sí, yo he visto un show de wrestling aquí. Y es súper emocionante. Sí, honestamente aquí en México lo que se tiene de noción del deporte en España mucho pues es lo que es el fútbol y lo que es el baloncesto, lo que se tiene mucha noción aquí en México. Por eso le preguntaba y creo que igual muchos seguidores tenían esta duda de si tienen un lugar especial donde se hacen los eventos de wrestling, que tanta gente cabe en un lugar o en un recinto de un show. Es que es de verme porque hace dos años los hacíamos de forma gratuita, es como un centro cultural que podía entrar cualquiera y entonces pues ahí se entraba bastante gente. O sea, había shows que se retaba, que a lo mejor había no sé, 500 personas, pero en los últimos venues que hemos podido encontrar, que obviamente pues son como discotecas básicamente, yo creo que no entraban más de 500, 400 personas y muy pocas veces se ha llenado completamente. O sea, muy pocas veces. Entonces, bueno, estamos viendo ahora porque bueno, todo ha cambiado aquí en España está totalmente todo parado, no se pueden hacer shows de cara al público. Entonces, yo espero que cuando podamos hacerlo, pues sigamos en estos sitios, que la gente nos siga conociendo, que sigan viniendo y que podamos seguir cobrando por ello. Que al final es un poco como profesionalizarlo, ¿no? Para que la gente lo conozca más bien. Que al final es un espectáculo y que de por medio hay profesionales. Es el objetivo. Así es y creo que pues poco a poco y conforme se vayan desarrollando pues los shows, los eventos, vaya creciendo pues el público y a lo mejor en un futuro no muy lejano haya un lugar establecido para los shows. A lo mejor una empresa pues tenga ya su lugar establecido porque pues obviamente la noción que tenemos aquí es de que pues hay lugares ya destinados, gimnasios, arenas. Entonces, sitios que son exclusivamente de lucha y de box o de cualquier tipo de deportes por donde está incluido la lucha libre. Y otra de las dudas es cómo se maneja una cartelera en España, por así decirlo, cuántas luchas hay en un evento, cuántos luchadores alrededor están en un show. Por favor, también es depende porque, bueno, yo creo que por regla general siempre hay como un descanso y entre una parte y otra hay como tres, cuatro combates, ¿no? Yo creo que es, bueno, es un poco lo general, tampoco tengo ni idea, ¿eh? Pero yo creo que es eso, que son como tres combates en la primera parte y a lo mejor dependiendo de cuánto dure uno o qué tipo de historia es, pues también hay cuatro. Pero también me cuentan mucho las promos. Yo sé que en mi descripción sí se daba bastante juego a las promos porque se querían contar feudos, se querían contar historias entre diferentes luchadores. Y, bueno, en realidad hay bastante variedad. O sea, hay tag team, hay combates uno contra uno, de vez en cuando te puedes encontrar tres contra tres. No sé, yo creo que nos tratamos de adaptar un poco a lo que la gente quiere y al final crear un producto que sea de interés, que tenga un poco de variedad. ¿Cuál ha sido su rival más fuerte? ¿Mi rival más fuerte? Buah. Pues, pero ¿te refieres en plan de que a mí me ha costado ese combate o de él que esté cuadrado? No, de lo que usted sí sintió, ¿cuál cree que fue el rival más fuerte? Vale, pues yo creo que el combate en el que me lesioné, lo que ha contado antes de la rotura de fibras, para mí, yo, ese combate fue un punto de inflexión. O sea, para mi persona y para mí como luchadora, porque es eso, me lesioné al principio del combate, eran 20 minutos de combate. Y claro, mi equipo teníamos que ganar, entonces digo, ¿cómo me voy a salir? ¿Cómo, cómo? Eso fue un momento de estrés. Yo me acuerdo que lo gestioné como, miré al público, porque además me salí, mi compañero entró, me dolía muchísimo el brazo, no lo podía mover. Miré al público y dije, ok, no me puedo ir, tengo que hacer esto, tengo que acabar esto porque esto es lo que tengo que hacer. Y eso fue, yo no sé, en mi vida me había visto tan decidida, te lo juro. Y eso fue duro, fue duro, la verdad. Ahora en la actualidad, ¿a quién sigue admirando usted dentro del mundo de la lucha, de la lucha libre o el wrestling? Pues a ver, yo admiro infinidad a Asuka. Es una luchadora que siempre que la veo me transmite todo, lo que yo quiero. No sé, me transmite mucha fuerza y un compromiso increíble. Y obviamente, pues, Meiko Satomura también es una, es un ejemplo increíble para mí. O sea, son dos tipos de mujeres que me encantaría llegar alguna vez a ser la mitad de lo que son ellas. Esperemos que sí, y en un futuro pues va a ser una estrella a nivel mundial. Es una pregunta que igual surgió, es, ¿qué noción tiene de la lucha libre mexicana? ¿Qué noción tengo? Pues mira, fíjate que no he visto mucha, no he visto mucha porque creo que es un estilo que nunca he trabajado correctamente. O sea, muy pocos movimientos, el estilo que llevan, nunca lo he sabido trabajar. Pero cuando lo he visto alguna vez en directo, porque he visto luchadores mexicanos luchar, o cuando lo he visto en la tele, me flipa. Lo que llegan a hacer, el potencial que tienen, es algo increíble. O sea, al final, eso sí es realmente un espectáculo. O sea, no sé, es que no hay un parón, no hay un momento de decir. Y la verdad es que yo lo admiro muchísimo. O sea, a mí me maravilla. Me encantaría, creo que es un estilo que me encantaría ver en directo una y otra vez. O sea, no me cansaría de verlo en directo. ¿Recuerda algún nombre de algún luchador o simplemente pues no lo recuerda? Sí, obviamente bandido. Yo me acuerdo que cuando una vez lo vi en directo, me pongo el cerebro. O sea, me parecía maravilloso. Y bueno, ojalá poder ver alguna vez luchar en directo a Rey Misterio. O sea, eso, ojalá poder verle. No sé si va a ser posible, pero ojalá en algún momento verle, luchar en directo. Sí, bueno, es complicado por ya su carrera, su trayectoria está muy avanzada. Esperemos siga mostrando algunos años más porque la verdad en lo que a nosotros nos representa, pues obviamente como mexicanos, como latinos, por así decirlo. Y es una gran estrella a nivel mundial. Y es alguien que también nos ubicó un poco en el mapa, en el mundo, porque sí hay referencia de la lucha libre mexicana, pero pues tienen que salir estrellas para que también empiecen a voltear a ver. Y hablando de bandido, pues bandido es uno de los mejores luchadores que hay en la actualidad en México. Pertenece a una de las dos empresas, pertenece al Consejo Mundial, que es una de las más grandes y la más vieja, por así decirlo, en tiempo. Y es uno de los mejores. Y pues igual está dando la vuelta por el mundo. Y en cuanto a usted, esa pregunta es, si tuviera la oportunidad de elegir tres luchadoras para un mano a mano con ellas, ¿a quién elegiría? Puede ser cualquiera, en plan ahí a... Cualquiera, cualquiera. Pues, a mí me encantaría luchar contra Aska, obviamente, contra Meiko sería un sueño, y contra Charlotte, creo que Charlotte Flair es maravillosa. A mí me encanta todo lo que hace en el ring, y tanto dentro como fuera. Entonces, los tres primeros nombres de mujeres luchadoras se me vienen, son ellas tres. Sería como increíble. ¿Usted ha tenido la oportunidad de luchar fuera de Madrid? Sí, sí, el verano pasado pude luchar fuera en Alemania. ¿A qué otros lugares le gustaría visitar o poder luchar? Pues, obviamente, sería fantástico poder luchar en Inglaterra, en todas las indies que pueda. Sería algo increíble, y sé que lo necesito, obviamente, para seguir creciendo y formándome, y al final, hacerte un nombre, ¿no? Que la gente te conozca, porque al final también es lo que quieres. Y, la verdad, obviamente, me encantaría ir a Japón. Ya no solo por la cultura también que tienen, sino, obviamente, el wrestling. O sea, creo que... Creo que es algo que... Creo que cualquier luchador que le guste un poco ese estilo, y quiera seguir creciendo como persona y como wrestler, tiene que ir a Japón, en algún momento de su vida. Y disfrutar y aprovechar esa experiencia. Así es. Y, bueno, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia de poder estar en otro país diferente al suyo? Para luchar. Ajá. Pues, la verdad es que... Muy bien. O sea, no me lo esperabas de para nada. También tuve la suerte de que pude viajar con mi pareja. Entonces, él fue un apoyo súper importante para mí. No, porque siempre salir fuera de nadie, no sabe cómo va a ser la situación. Siempre como que necesitas un apoyo, ¿no? De que esté a tu lado. Es algo maravilloso. Y, la verdad, pero... Entrenar y luchar allí, en Alemania, fue maravilloso. La gente te ayudaba en todo lo que podían. Fueron súper amables y profesionales. Y fue muy enriquecedor. O sea, no me lo imaginaba súper amada. Aquí dice Roma, luchadora chilena. Te espero en Miami. Feliz, pongo mi título de CCW en juego. Entonces, ya empezaron los retos. Creo que sería bastante interesante también poder incursionar con diferentes luchadoras de otros países. No sé usted qué piensa de eso. No, no, no. Totalmente. O sea, estoy a favor. Ojalá poder ir alguna vez a Estados Unidos. O sea, sería maravilloso. Estados Unidos también creo que es un lugar en el que tienes que recorrer mucho. Y, guau, tienes que aprender un montón allí. O sea, pero sí, creo que es fundamental el enfrentarte a diferentes luchadoras de diferentes países. Igual de donde sean. Al final es, quieres conocer gente. Quieres que te conozcan. Y eso, solo quieres crecer. Es que al final se trata de eso. De crecer e ir poco a poco. Y con cabeza. Sobre todo con cabeza. ¿Cuánto es usted con algún campeonato o ha ganado algún torneo? No. 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 Esto es coincidente a la pregunta de, ¿hay algún campeonato femenil en las empresas allá? O simplemente no hay un campeonato. No. Aquí de momento en España todavía no hay ningún campeonato. Lo cual, bueno, yo espero poder cambiarlo en algún momento de mi carrera. Es un objetivo. Y, bueno, ojalá que aún un día lo pueda cambiar. Sí, bueno, porque al final de cuentas, pues, uno puede demostrar su trabajo en el ring. Pero, pues, el tener un campeonato también se vuelve un objetivo, se vuelve una meta. Demuestras que por algo eres una campeona y puedes representar a tu país o a tu empresa por ser la campeona. Y ojalá se dé la oportunidad de que haya algún campeonato en su país. Y en cuanto a las rivalidades, ¿tiene alguna rivalidad pendiente o tiene una rivalidad actual con alguien? Sí, de hecho, se frenó en mitad de la pandemia y vamos a disputar un tercer combate, una alzada también aquí de España, que se llama María de la Rusa. Y, bueno, vamos a la supera de poder seguir con esa rivalidad. Bueno, muy normalmente aquí en México hay luchas de apuesta y es una pregunta que acaban de hacer. Normalmente se expone el campeonato, se expone la máscara, se expone la cabellera. ¿En algún momento en la vida cree usted exponer su cabellera? No lo sé. La verdad. No voy a decir ni que sí ni que no, porque la verdad me da muchas vueltas. Pero, pero no sé, ya se verá. Yo de momento aprecio mucho el pelo, muchísimo. Así que ya, además, con el tema de mi carrera también como actriz, tendría que pensármelo dos veces. O sea, no sé, ya se verá. Y ya que también se tocó el tema de la pandemia, ¿cómo ha sido este proceso de poder entrenar y sobrellevar la pandemia como luchadora? Pues al principio fue bastante durillo. O sea, porque bueno, de repente estás como creciendo, porque yo sinceramente creo que cuando ocurrió la pandemia un poco antes, yo estaba creciendo. Yo estaba luchando mucho más que hace unos meses. Veía que estaba creciendo, que cada vez mis combates eran mejor y con más confianza. Entonces de repente eso se para. Y entonces es un punto de inflexión muy grande de ¿y ahora qué? ¿y cómo sigo creciendo y cómo sigo mejorando? Entonces, como no podía entrenarme así, voy a tope con el físico, voy a trabajar y mejorarme condicionalmente con el físico. Y de hecho ha sido el año en el que, vamos, el mismo me veo a nivel físico. Entonces eso creo que a nivel mental me cambió, ¿no? Es decir, ok, hay dificultades, tienes que adaptarte. Esto es lo que hay. Si quieres seguir trabajando en este objetivo de querer ser mejor wrestler, pues al final tienes que mejorar tu cuerpo y ganar fuerza. Y eso me ayudó sinceramente a cuidarme más a mí y conocerme más. Y luego ya cuando se empezó a retomar las clases de wrestling, pues me vi mejor. Que con más ganas tengo una mentalidad diferente. O sea, yo he cambiado muchísimo este último año. Muchísimo. Entonces, al principio fue muy duro porque tenías que adaptar y pensar en cosas que antes no habías pensado. Pero yo ahora me veo mejor que nunca. Y tengo muchísimas ganas de todo. ¿Han habido shows a puertas cerradas? Creo que sí. O sea, yo no soy consciente porque yo no he participado. Pero creo que sí. Que tanto en mi empresa como en otras creo que sí ha habido shows a puertas cerradas. De hecho no sé ni nada con ello. Pero yo creo que sí. Pero no con público. O sea, es simplemente grabación yo creo. O sea, no hay nada. No ha habido público. ¿Estaría dispuesto usted a participar en shows así? ¿A puertas cerradas con público o sin público? ¿Sin público? Pues no lo sé. Depende de las condiciones, obviamente. Sí, es muy difícil. Bueno, la situación no sé cómo esté todavía en España. Pero aquí en México todavía es complicado. Hay algunos lugares cerrados. En cuanto a las luchas no hay público en los eventos. En algunas ciudades se están haciendo eventos ya al 30% de la capacidad del lugar. Pero se está tratando de controlar la cuestión de salud. Pero igual creo que las dependencias de gobierno están supervisando todo ese tipo de cosas para que no suceda algo más y no suceda un rebrote de que no haya más contagios, por así decirlo. No sé si nos pueda platicar igual por conocimiento general cómo está la situación allá en España. A ver, aquí yo los últimos datos que tengo sé que ha habido una reducción de muertes y creo que de ingresos. Pero yo creo que con temas de espectáculos, o sea, ha habido espectáculos como conciertos, sé que está habiendo conciertos. Obviamente el teatro no ha parado, siempre ha habido un protocolo súper estricto. Pero con temas de wrestling no se habla, no hay movimiento. Y obviamente si antes era complicado, pues ahora me imagino que es imposible. O sea, es como impensable. Entonces es muy difícil. Vamos a ver. Tiene, bueno, ya hablando en cuanto a su país, si nos cuenta cuál es su lugar favorito, cuáles son sus lugares favoritos para visitar tanto en Madrid como en España en general. Pues, pues sinceramente a mí me gusta mucho Barcelona, o sea, la ciudad de Barcelona. Siempre que he ido, no sé por qué, o sea, Madrid me gusta mucho, pero Barcelona creo que tiene algo diferente. Siempre lo he visto, no sé, siempre me he sentido como más libre allí, no sé por qué. No sé si es porque no es mi ciudad o porque no la conozco tanto, pero siempre me he sentido como más libre allí en Barcelona. Y en Madrid, pues, podría decir, no sé, pueblos de alrededor de Madrid, todo lo que sea un poco salir de la zona céntrica es precioso. O sea, cualquier zona sería preciosa. Que bueno, a mí el centro me gusta, pero todo lo que sea algún pueblo, campo, a mí me llena mucho más. Y me siento como más segura, no sé por qué. Conociendo un poco más detrás del personaje como tal, ¿cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos que usted tiene? Pues, a ver, bueno, yo canto, además, porque obviamente también me complementa mi carrera como actriz, pero yo canto y toco la guitarra y estoy aprendiendo a tocar el piano. Y bueno, pues, me gusta en realidad hacer deporte. O sea, soy una persona como muy intensiva, sobre todo porque me llena, tiene mucha energía. Entonces, siempre estoy como intentando moverme y hacer cosas. Me gusta mucho leer. Es algo que me explica, me relaja. Y bueno, obviamente ver películas. O sea, también forma parte de mi profesión y todo lo que descubro y tal y me interesa, lo veo. O sea, soy un poco freaky en ese aspecto. ¿En cuanto a la música, ¿tiene algún género en especial? Pues, la verdad es que siempre que me hacen esa pregunta, no. O sea, es verdad que me puede gustar mucho el rock, el hard rock, pero es que tampoco sabría decir que sí, este. Sí, no, soy bastante amplia. O sea, tengo como mucha variedad y no me centro en un género solo. O sea, me gusta la música, en general. Me gusta escuchar música. ¿Y en cuanto a la lectura, ¿tiene algún libro favorito? Pues, sí, la verdad. Bueno, es que ya dudo de si es mi favorito o no, porque hace muchos años que no me los leo. Pero estoy en el retrato de Dorian Gray, que cuando lo leí a mí ese libro me maravilló. Me abrió como un mundo y no sé si es que siempre digo ese, porque es verdad. O sea, me lo tendría que volver a leer, pero cuando me lo leí, me... Hablaba usted de que de su carrera en el teatro, nos puede comentar en qué obras ha salido o en qué... en dónde ha participado. Pues, a ver, yo llevo desde más o menos los 18 estudiando y tratando de formarme. Entonces, todo lo que he hecho ha sido un poco amateur. He podido participar en una adaptación musical. He participado en escuelos publicitarios aquí en España y en cortometrajes. Pero, al final, es un poco, pues, como yo todavía me estoy... Pues, todo lo que voy encontrando, pues, al final, es un poco de lo más bajo, ¿no? O sea, estoy un poco amateur. Y, claro, también, pues, participo en proyectos de estudiantes. Entonces, también, hay que ayudar con nosotros y, al final, pues, vas creciendo a raíz de eso. Y vas haciendo cosas y poco a poco vas escalando. Como, es como lo digo. Y quieres llegar frente a lo más alto, o una de dos. O tienes muchísima suerte, que no es mi caso. O no, tienes que ir poco a poco. Pero yo también, porque cuando no tienes una oportunidad importante y grande, que estés preparado en oportunidades maturinas y que puedas ir creciendo. ¿Le gustaría participar en alguna obra en especial, en algún musical? La verdad es que nunca soy de las personas que en ese aspecto dicen como algo específico. Es como si me llega una oportunidad, si me gusta, porque creo que al final no te puedes cerrar a nada. Tampoco puedes ir con algo, porque yo creo que te cierra como que te limitas a ti mismo, ¿no? Obviamente, me encantaría hacer proyectos de trabajo, ¿no? Que tenga un super nombre, una superproducción. Pero al final, lo que digo es que tienes que vivir un poco en el momento. Puedes soñar a lo grande, pero si ese sueño a lo grande te hace al final empequeñecerte y sentirte que eres inferior, creo que al final no te ayuda, ¿no? Entonces, no sé, no me cierro a nada. Me gustaría tanto trabajar como en teatro como en cine. O sea, obviamente, para mí es increíble ser actriz de cine. Pero yo creo que no te tienes que cerrar a nada. Así es, y creo que igual falta mucho todavía, por así decirlo, por vivir. Y creo que hay mucho tiempo. Y queda mucho por recorrer, que se pueden dar las oportunidades en los diferentes ámbitos. Y espero que se cumpla y que sea lo mejor para usted. Gracias. ¿Y qué le diría usted a todos los aficionados que quieren dedicarse, pues, al mundo de la lucha libre? Pues, sobre todo, que tengan paciencia. Y que de verdad, obviamente es difícil, pero no es imposible. O sea, yo creo que al final, si tú confías en ti y poco a poco te vas queriendo y te vas despreocupando de lo que piensa la gente, de lo que diga la gente, y vas trabajando, vas focalizándote en ti, al final todo va a llegar. Vas a ver resultados, vas a ver cosas, pero que no esperen resultados de repente. Que no vayan a un resultado, aunque sí, que es un proceso muy largo. Y a veces es muy duro, porque las circunstancias de la vida van a ser duras. Y nada va a estar a tu favor, a veces. Pero tienes que creer en ti, tener paciencia y ya está. Y seguir trabajando, seguir trabajando, porque nunca sabes cuándo va a llegar la oportunidad. Hablando ya casi de cuanto a la lucha, ¿le gustaría tener algún campeonato en especial de alguna empresa? O como en este caso lo mencionábamos, crear uno en España y que usted fuera campeona. A ver, a mí me encantaría, obviamente, crear un campeonato femenino. Y, obviamente, ser poseedora de él. Pero, como todavía no existe, me voy a ceñir a lo que existe. Me encantaría tener el campeonato de mi asociación, del triple y doble. Porque creo que además, cambiarían una perspectiva. Y creo que sería un punto de influencia para mucha gente. No solo para mí, sino para que la gente despierte, que tengan una conciencia distinta de lo que puede ser el wrestling, no solo aquí en España, sino lo que es. ¿Qué viene para Sara León en este 2021? Uf, mucho trabajo. Mucho trabajo. Seguir mejorando. Y, nada, en realidad, seguir aprendiendo y aprender a todo, en realidad. A ser mejor persona, a ser mejor artista, a ser mejor wrestler. Y es eso. Trabajo, al fin y al cabo. O sea, aunque no haya nada específico, tienes que seguir trabajando para llegar a algo, para crear ese algo específico. Porque al final, si sigues, si sigues, si sigues, al final consigues, consigues. ¿Le gustaría hacer una pequeña temporada aquí en México? Hombre, o sea, sería maravilloso. Ya solo el viajar y el conocer cosas distintas, pero claro, o sea, no te puedes cerrar a nada. Ojalá alguna vez poder ir a México y ver cómo es eso. O sea, es muy difícil. Ya casi para ir finalizando, ¿qué es lo que más le motiva en las mañanas? ¿Qué le mantiene, pues, en ánimo, en ambiente, por así decirlo? Pues yo creo que vivir un poco en el presente, ¿no? O sea, muchas veces estamos como pensando en lo que no hemos hecho, lo que no hemos conseguido. Y yo creo que al final pensar un poco en el presente para, al fin y al cabo, llegar al futuro que tú quieres, es lo que te hace mejorar. Porque si no piensas en el ahora, no sé qué te va a mover en realidad. Entonces, estar en el presente siempre te va a hacer mejor. Entonces, mañana vas a ser mejor. Es lo que me levanta cada día, el ser diferente a mañana. ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Mi mayor miedo? ¿Cuál es su mayor miedo? Pues no lo sé. Yo, no sé. Yo creo que perder a un ser querido, ¿no? Yo creo que ahora sí me decantaría más por perder a alguien realmente que es un gran apoyo para mí. ¿Y cuál es, si hablamos de un a largo plazo, a mediano plazo, qué objetivo le gustaría tener tanto en la lucha libre? Pues yo creo que empezar a luchar en empresas indies, sobre todo en Europa, creo que eso sería algo maravilloso y me haría crecer muchísimo. O sea que, sí, el poder viajar a Europa, luchar a empresas indies. Ya casi para ir finalizando, ¿qué mensaje le daría a todos sus seguidores? A todos, bueno, que son pocos, nada, fíjate, que hagan lo que sientan, que de verdad que todo parece difícil, pero vuelvo a repetirme igual lo de antes. Si sigues trabajando y confías en ti, al final es un proceso en el que te vas conociendo, es un autoconocimiento al fin y al cabo. Y si te acabas amando y acabas aprendiendo como eres, acabas consiguiendo lo que quieres. El problema es cuando no te conoces y no te das la oportunidad. Ahí vienen los problemas. Así que nada, a conocerse y a hacer caso a lo que uno siente. ¿Le gustaría mandar un mensaje especial a alguien? Un mensaje... No, a ti, que gracias por esta entrevista. Bueno, pues, muchísimas gracias a usted por haber aceptado la entrevista, gracias por su tiempo y su espacio. La verdad es un honor poder contar con usted, invitada, en esta página. La verdad estoy muy contento y muy feliz de que se dé esta plática. Ha sido muy amena. Un saludo, porque hay gente que nos está viendo desde Colombia, desde Ecuador, desde Argentina, desde Miami. Saludos a Racing Design, a Diana, a Karen García, a Moy González, a Zohai Hassan, a Johan Calle. Entonces, saludos a ellos que estuvieron pendientes de la transmisión. Y, pues, muchísimas gracias a usted. Espero que, ojalá, se dé la oportunidad en otra ocasión de poder platicar. Y ha sido un gusto conocerle, por lo menos, en línea, por así decirlo. Nada, de verdad, es un placer a ti. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego, pues, tenga excelente tarde y excelente noche allá en España. Excelente día para todos nosotros quienes estamos aquí en México. Luego, nos vemos. Hasta luego. Gracias.